Felicitaciones por el debut, espectacular. Pero bueno, no, la verdad que agradecida la generosidad del jurado. Para mí ha sido un momento de pleno, de... No sé si se me notó, pero... Muy emocionante. Estaba muy movilizada, muy movilizada por volver a esta pista después de tantos años, por todos los recuerdos que me unen. Yo soy de esas personas que se quedan con todas esas cosas lindas. Las feas van a un lado, van a la papelera, ¿viste? Digo yo. Me agarra después de muchos años, después de mucho vivido. Y bueno, la gente lo transitó. Y soy esta. Esto es lo que es Ileana con toda su historia, con todo lo que me pasó. ¿Cómo ves a los uruguayos? Obaldo Laporte, Fer Vázquez de Rombay y Agustín de Marama. Los veo geniales. Y bueno, y está también Seba Almada en lo que es... O en Gran Cuñado. El Gran Cuñado. El Gran Cuñado. Súper feliz con, bueno, con Osvaldo, que es mi compañero de enredado. Y con lo que pudo demostrar en la pista, que es esta cosa de... Tiene un plano cuando salió y empezó a bailar. Yo tenía a mi mamá y mi suegra en casa que lo miraban y decían... Ay, guarda... Decía la no, la abuela, ¿no? La italiana, decía... Ay, un puesto, un uomo. El porte. El... Come si faz, rimere. Davanti al gesti. Como que no necesitaba nada más que un gesto para esta galantería, ¿no? Muy nervioso lo noté, así que ahora se va a empezar a relajar, a distender.